Gracias. Si no nos escuchan, nos avisan y empezamos con el micrófono. Primero va a hablar Martín Terra, nuestro compañero. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Martín Terra. Junto con Nicolás formamos parte de la Comisión contra la Organización Obligatoria. Primero que nada agradecer la invitación que han tenido con nosotros. Porque verdaderamente hay gente, mucha gente, que no sabe de qué se trata la ley, la mal llamada ley de inclusión financiera. Como saben, habrán visto en algún video de lo que hace frecuentemente Nicolás. Nosotros hacemos referencia a que no tenemos acceso a los principales medios de comunicación, llámese canales, los que gran parte de la gente ve. Porque no hay mucho interés a nivel oficial de que se difunda de qué es lo que estamos haciendo. Pero más allá de que sea Nicolás, yo o cualquier otra persona, que se sepa realmente el alcance y cómo afecta esto al bolsillo de cada uno de los uruguayos. No importa si sos jubilado, si sos pensionista, si sos trabajador activo. No interesa a todos, en mayor o menor medida, nos afecta. Y de una manera, más allá de lo que la gente cree, es enorme. Cómo nos afecta esto y cómo nos va a afectar si esto no le ponemos un freno. Creo que el uruguayo en estos últimos años se ha olvidado de lo que vivimos acá en Uruguay hace apenas 16 años. Los que están acá, la gran mayoría, se deben acordar muy bien de lo que fue la crisis del 2012 en Uruguay. Yo, a nivel personal, lo tengo muy patente, porque fue el año en que yo me mudé del interior, yo soy de la ciudad de Arrocha, me mudé a Montevideo para estudiar. Y vi, todo lo que transcurrió lo vi en sus dos etapas. En la etapa de lo que pasaba en la capital y lo que pasaba, cuando iba a visitar a mis padres, en el interior. Pero, literalmente, vi cómo el país se venía abajo. Recuerdo las colas de gente golpeando a los cajeros, gente que quería recobrar sus depósitos. También me tocó de cerca ver a comerciantes que se suicidaban, porque de la noche a la mañana quedaron sin un peso, quedaron embargados hasta niveles siderales. El dólar explotó, los que estaban endeudados en dólares, pequeños productores, comerciantes, que se habían enterrado hasta la manija para, bueno, voy a agrandar un poquito el almacén, voy a comprar esa amasadora para la panadería. A Nicolás también me conta que la pasó muy mal, se tuvo que ir del país en su momento. Se emigró a Chile con una mano atrás y otra adelante, porque esto fue una catástrofe que afectó a todo, todo el mundo. Fue algo demoledor, en el interior fue perverso lo que pasó. Hoy en día, invocando una razón de interés general, el gobierno del año 2014, bajo la presidencia de José Mujica, emite esta famosa ley de 19.210, que ellos le llaman de inclusión financiera. En ningún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo, hay una ley que obligue a la gente a contratar con un banco. Es muy cierto que la gente usa tarjetas de crédito, de débito, en todos los lugares del mundo, pero se da por la vía de los hechos, por la vía de la economía, del movimiento normal. No viene nadie y dice, usted a partir de mañana su sueldo va a tener que cobrar con el banco, se va a tener que manejar con dinero electrónico. No, no. Esto es único a nivel mundial. Los mismos problemas que está enfrentando Uruguay, ahora, los que están pasando Colombia, Perú, México. Más que nada, los que ven esto más de cerca, no solamente es el monterudiano, lo ven más en carne propia la gente del interior. Cuando lo agarra un feriado largo, a mí me pasó, ahora, estando en rocha de visita con mis padres, me pasó que hubo un fin de semana largo y, bueno, los cajeros, se terminó la plata y, va, suerte en pila. ¿Cuándo vuelven? Claro. ¿Cuándo vuelven a recargar? Ah, no sabemos, te dicen en el banco. Fuiste. ¿Y qué pasa si tú te quedaste sin gas y tenés que comprar una garrafa y no tenés tarjeta de crédito? Vas al cajero y fuiste. ¿Qué? ¿Tenés que ir a qué? ¿A un cajero en La Paloma? ¿A Chuy? ¿A Florida? ¿O más lejos? Porque se les antojó por un paro o X media que le dan acá, no hacemos horas extra, pipa, se corta el tema de la recarga. ¿Qué pasa? Claro. El cajero en el 72 en la república y el libertad en la república. ¿Sí? Como no le pagan a los bancarios, no recargan. ¿Qué pasa? Se termina el libertad y actúa el 72, entonces se termina el 72 también. Claro, sucedió, por ejemplo, nos decía gente, por ejemplo, del escano, mirá, acá hay tres cajeros, hay uno que está roto, está con el cartelito hace tiempo, no saben cuándo lo van a arreglar, el otro está con problemas con el sistema y el otro lo cargaron, pero vino toda la gente y un poco rato se liquidó. Bueno, está afectando, por ejemplo, a los comerciantes, por ejemplo, ahora con el famoso débito, con el crédito, ¿qué pasa? Hemos recibido comerciantes que nos han dicho, mirá, yo tenía tantos vouchers, tantos cheques para pagar, pero ¿qué pasa? Llamo y después de estar 5 millones de horas con la musiquita en el teléfono, me dicen, y de muy mala gana, mire, lo suyo lo tiene que ver la contadora, pero mientras tanto, ¿cómo hago? ¿Cómo hago durante qué? ¿Cómo hago para esperar 20 días a que me acrediten ese dinero en mi cuenta y yo le tengo que pagar a Nicolás, que es mi proveedor de lo que sea, o a la Coca-Cola, o tengo que pagar la DGI, tengo que pagar el BPS, y ¿cómo hago en 20 días a que la fabrico la plata? Los comerciantes la están pasando y muy mal. Y eso tiene una consecuencia que todos esos costos, por más que sus pensiones, eso se lo trasladan a la gente. El precio final lo termina pagando la gente. Y esa masa de dinero que está ahí en el banco, que te cobran por un estado de cuenta, que después de determinado movimiento te cobran, si te van a pagar por el cajero, o vamos a decir, el cajero de carne y hueso, que es, ah, no, pero mire que son 60 pesos más, ah, pero mire que el estado de cuenta son 75 pesos más, ah, pará, hermano, qué cara que está la tinta y el papel, 75 pesos con una hoja, vamos arriba, que sale 2, 3 pesos, una autocopia. Todas esas cosas, más el desmantelamiento que se está haciendo, por más que digan que no, por más que digan, polgan el presidente del Banco de República, que no se está desarmando, no está cerrando ningún sucursal en el interior. La realidad que vemos rompe los ojos y se están cerrando. Atienden en algunas zonas unes miércoles y viernes, en otras zonas martes y jueves, pero algunos determinados trámites, por ejemplo, que se hacían en las sucursales, ahora, no, mire, eso va a tener que ir a la sucursal central del departamento, porque ese trámite supera, en qué cantidad, o lo que fuere. Entonces, toda esa masa de dinero que está ahí en algún lugar, en alguna cuenta, tu dinero, el de él, el de ella, toda nuestra guía está generando intereses en una cuenta, por más que luego te la transfieran y te depositen el sueldo, el banco lucra con ese dinero. Cuando uno lo precisa y no está, te inventan este, ah, se cayó el sistema, no sé, explotó una bomba en China, no sé, no sé, Donald Trump nos abrazó, algo pasó. A ver el tema con el audio. Apagaron, ¿no? Algo pasó, te inventan algo, y esa guía sigue generando intereses en algún lugar X, y no es tan así como han salido a decir desde autoridades bancarias, el gobierno que dice, no, pero en realidad no es tan así el negocio, en fin, no representa tanto negocio para la banca, esto en realidad en determinados casos les generaría pérdida, no, mentira, ningún banco se mete en un negocio para que le dé pérdida, si te metes en ese negocio es para generar plata, punto. Acá no hay carmelitas de calza ni son blanca nieve, eso vamos a contarnos esa venda que se intenta poner. Lo dijo el que era presidente del Banco Santander, en Uruguay, dijo, señores, esto realmente todos sabemos en la interna del mundo financiero por qué se hace. Esto es para generar más plata, tener más control y más recaudación, punto. Esto no es un beneficio para Doña María, está textual, lo pueden buscar, Jorge Holder, se llama el que era gerente del Banco Santander. Bueno, nosotros, el texto nuestro, la papeleta, es bien sencillo, les voy a leer, tiene dos artículos solamente, me voy a santear la formalidad de la presentación que se tiene que hacer a la Secretaría General. El artículo primero dice, agregase al final del artículo 52 de la Constitución de la República, el artículo 52 es el que habla de la usura, el siguiente texto. Está prohibida cualquier forma de bancarización obligatoria. Me pueden decir, sí, mañana Martín, el gobierno dice, bueno, en realidad esto no es bancarización, es otra cosa, y marchaste con la palabra. Ahora, nosotros ya tuvimos en cuenta, previendo que van a hacer alguna tramoya, seguimos. Toda persona física o jurídica tiene derecho a operar con dinero en efectivo en todo tipo de transacción económica o financiera, cualquiera sea su monto. Es decir, la plata en efectivo, básicamente, no la pueden quitar, porque por más que yo tenga 50 millones de tarjetas de crédito, y yo quiera ir y comprarle a mi carnicero, comprarle un kilo de carne picada, y le quiera pagar con plata en efectivo, yo tengo que disponer de quita en efectivo y punto. Y se acabó. Esto no es como dijo el presidente del Banco Central, que vamos al camino de que todo sea electrónico, y a la persona que no se alinee con esa visión, va a quedar excluida del sistema. Nosotros estamos del bien y hay gente que está del lado del mal. Se ve que esa partición en la sociedad, por un lado gente que está del lado del bien y del lado del mal, para gente que dice que, bueno, que incluir a la gente y que no hayan excluido, bueno, parece un poco grosero. Le está prohibido al Estado establecer ventajas o perjuicios en función de que la persona física o jurídica opte o no por operar con dinero en efectivo. Es decir, a mí no me pueden cobrar esta botella de agua más barato porque yo pago con tarjeta de crédito y a Nicolás o cualquiera que quiera pagar con efectivo se la cobren más caro. No. Somos todos iguales, va para todo el mundo lo mismo. Y luego hay un segundo artículo donde nosotros queremos evitar, y de hecho lo hacemos con este artículo, las demandas de los bancos al Estado. ¿A los otros? Exactamente. Recordarán que, por ejemplo, el caso de Minera Garantirí, en fin. Juicio contra el Estado, párese y ahí. Le toca el 459 atrás del señor. Cada vez que usted dice, el Estado periodista... El Estado somos nosotros. Nosotros los que garpamos cuando hay que garpar los 1.300 palos de acá, somos nosotros. Te haces un poquito más. Exactamente. Dice, agrégase al final de la Constitución de la República la siguiente disposición especial. La presente reforma del artículo 52 entrará en vigencia el día 1 de marzo de 2020. Tal entrada en vigencia dejará sin efecto cualquier precepto de carácter legal, administrativo, judicial, contractual o convencional que contravenga este nuevo artículo 52. Ninguna alegación sobre retroactividad tendrá validez para evitar la aplicación de este nuevo texto del artículo 52 a cualquier caso. Las instituciones bancarias y o de intermediación financiera y o emisoras de dinero electrónico no tendrán derecho a reclamos sobre daños, perjuicios y lucro cesante alegando motivo en la presente reforma y o en la entrada en vigencia de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas, que ya hay unas cuantas, que están, si visitan la página del Banco Central, están registradas, se han anotado un montón, porque ya están olfateando que esto es un océano, de guita, se han anotado para hacer intermediación financiera, actuar como bancos, ya por ejemplo, creo que Hábitab había solicitado tener el carácter de institución bancaria, aunque sea para empezar con préstamos ya de otro nivel. Creo que hay, no recuerdo ahora la cantidad de empresas que se han presentado para emitir dinero electrónico, que ya hay un plan que está funcionando desde octubre, si no, en el debojo de noviembre, una billetera virtual que te carga el equivalente a 30.000 pesos en el celular y bueno, y tú si vas a algún lado, operar directamente desde el teléfono. Evitar el tema de, por todos los medios, el dinero efectivo. ¿Cuáles son las implicancias que puede tener esto cuando mañana se dé vuelta la tortilla y que vemos en aire para arriba ante una crisis como la del 2002? La guita a tu sueldo está dentro. ¿Cómo hacés para sacar? Cierra el bando de los números tú. Exactamente. No tenés ni para comprar un kilo de arroz. Es cierto, la obleza obliga, que después de todo el desastre que vivimos en el 2002, se estableció un seguro que cubre hasta 10.000 dólares. Pero en ese periodo de caos que nadie sabe nada, que nadie se hace responsable, yo quiero hablar con el gerente, el gerente no está, no sé, se fue, está en China el gerente, el gerente se mató, no sé, pregúntele a él, vos yo le pregunto, ¿la arquitectura del banco la vas a conocer porque te van a mandar de este vos, aquel, no, no, hay que esperar, no, estamos viendo, a ver qué nos dice el Banco Central, no, pará, que le dicen. ¿Vos lo consuelvan? Si lo consuelvan abierto. Si lo consuelvan, si lo consuelvan, cuando vos decías yo viví la del 80, de los 80 los cerraron, los cerraron, vos y Balombo no había nadie, nadie, esa fue muy buena. Exactamente, exactamente, la gente parece que se olvida de eso, de esa parte, pero además, por ejemplo, siempre están con el resto, no, es para más seguridad de la gente, de no tener este, se dijo que la gente pidió a gritos esta ley, no, la gente no pidió a gritos esta ley, yo recuerdo que lo habíamos dicho con otro compañero, un imparcial, la gente lo que pedía, loco, sacame los chorros de la calle, yo quiero andar, a la hora que se me cante, con plata en la billetera, a mí sacame los chorros de la calle, a mí no me limite la posibilidad de andar con plata y si se me antoja parar en una estación de servicio o en un minimarket con 24 horas o lo que sea, compro un paquete de galletas, me estás limitando esa posibilidad, no, sacame los delincuentes de la calle, no eso, si controlé a los chorros no me controlé a mí, exactamente, y una de las cosas, por ejemplo, que se dijo y terminó pasando, fue el corrimiento del delito, o sea que el problema de la delincuencia sigue estando, se dice que esto es el proyecto de los evasores, bueno, tanto a Nicolás como a quienes hablan, como a todos los voluntarios que estamos en esto, ya estamos juntidos, nos han dicho de todo, pero no veo acá ningún putentado que maneje 10, 15, 20 millones de dólares que esté evadiendo, es más, nunca había tenido la DGI las herramientas jurídicas como las que tiene hoy, incluso antes de la ley para recaudar los niveles que han tenido y han sido tequilen por donde vengas, es decir, no hay manera de zafar y la gente que tiene más posibilidades económicas, me estoy refiriendo ya a un porcentaje mínimo de gente que maneja cifras que nosotros no vemos pero ni siquiera en las 50 vidas esa gente sigue con lo mismo y en cambio se ataca al pequeño y al chiquito ¿y los potres ante alguno como el cambio de eso? Exacto, es más, por Uruguay acá en nuestro país pasaron 14 mil millones de dólares desde septiembre de 2013 hasta noviembre del año pasado que se lavaba dinero del cárter de Sinaloa y nadie dijo nada para que tengan una idea de ese volumen de guita Uruguay en el 2005 debía estar en un lugar en 17 mil millones esta gente la hubo 14 mil palos en poco más de cuatro años y no saltó a ningún lado pero al panadero al geosquero de la esquina donde un día se atrase con la DGI marchó queda sin cobertura médica y fue y para ir respondiendo y dándole a mi compañero les cuento una anécdota en la India de un día para otro el 90 creo que el 90% de los billetes de 500 y de 1000 que se retiraron de un día para el otro se quiso hacer una bancarización sin ley y duró un año la gente en las colas en los cajeros tratando de de depositar la guita que ya no iba a valer nada bueno fue un caos tremendo y yo leía una entrevista que hacían a un funcionario bancario preguntándole por el tema de la seguridad y decía por ejemplo ahora ya les voy más no se hace más el dinero en efectivo no se evitó el lavado de dinero que es lo que hacen con oro trafican con oro es decir la causa real de la cosa nunca se ataca siempre siempre se corta por el lado más fino se le complica a la gente bueno el desmantelamiento que están teniendo y se nota muchísimo más en el interior es el grog están cerrando sus cruzales y uno ve mágicamente como se cierran los sucursales del grog y a la semana aparece un hábitat un repagos digo esto no es una crítica para repagos cada cual está en su negocio y aprovechan esa oportunidad pero por algo sucede y el rol social que tiene el banco en el interior es muy importante y bueno esto es un un pequeño intento que estamos haciendo por frenar aunque sea un poco y detener el avance que está teniendo totalitarismo el inicio y llano aparte total esto no fue hecho por el gobierno la ley 19.210 no fue hecha por el gobierno fue hecha por un estudio de abogados en Montevideo Ferreres que se la hizo al gobierno a medida y para rondear y termino es violatorio esta ley de los artículos 7, 8, 10, 32, 36, 53, 72 y 332 de la Constitución de la República o sea en grueso afecta el derecho de propiedad que tiene cada uno de nosotros sobre su dinero y el derecho de libertad porque el Estado se mete me obliga a meterme en un banco en el medio genera tengo que en un contrato que yo no tengo posibilidades de nada porque a mi me meten en un contrato a partir de usted mañana usted empieza a cobrar el sueldo a partir de acá punto en este banco y se acabó yo no tengo derecho a decir ah no pero mirá yo en realidad a mi no me sirve yo quiero que me pague no no es decir te metieron y a otra cosa siempre hay un tercero en el medio que se va a llevar su tajada le guste o no guste a la gente nosotros lo que queremos es juntar firmas para llegar a tener la posibilidad de tener un plebiscito y que en las próximas elecciones que cada uno vote si quiere o no si quiere seguir conservando su libertad y su derecho a su propiedad sobre el dinero que se gana no importa si lo hace haciendo chanca si lo hace laburando no interesa es su guita y nadie tiene derecho y menos el Estado a disponer de qué cómo cuándo y en qué la gasta ahora Nicolás le voy a hablar buenas noches a todos gracias por venir la ley de bancarización obligatoria es un nuevo fraude al pueblo uruguayo se nos obliga a tener un tercero siempre presente en nuestras relaciones comerciales acabo de comprar una pastilla la compré con y dieron efectivo me niego a trabajar con tarjetas me niego a que me obliguen a estar bancarizado hay gente que se maneja muy cómodamente y está perfecto esa es la maravilla de la libertad los que amamos la libertad amamos la posibilidad de que cada uno puede elegir cómo manejar su dinero y cómo manejar su vida pero estamos en un país donde el totalitarismo está avanzando y donde unos pocos nos están diciendo cómo tenemos que vivir y eso es algo que no lo podemos permitir porque ante todo está la libertad y nuestro país sabe de eso pero están pasando algo está pasando hace 12 años hay una nueva corriente en el país un cercenamiento de nuestras libertades que va aumentando y esto es la prueba máxima esto nos va a afectar a todos por eso es tan importante que todo el pueblo dé la señal de decir hasta acá hasta acá basta de cercenarme la libertad porque mañana van a entrar en sus casas le van a decir cómo tienen que educar a sus hijos o a sus nietos le van a decir no pueden donar algo a sus hijos a ver muéstreme de dónde obtuvieron esto dónde es el límite hasta dónde tenemos que dejar que el poder nos domine nos controle y nos diga lo que tenemos que hacer o sea acá hay un avasallamiento de nuestra libertad y al mismo tiempo hay una destrucción de nuestra economía porque acá nos están poniendo un tercero en el medio que nosotros no precisamos como les decía yo acabo acá al lado de comprar un paquete de pastillas el día de mañana si esto sigue avanzando qué es lo que busca este gobierno que hay algo que hay que explicarles a todos esta ley fue votada sólo por el Frente Amplio en el gobierno de Mujica pero nadie de la oposición ha hecho nada para tirarla abajo que quede claro acá estamos los orientales comunes de todo el país gracias a Dios cada día somos más luchando en todas las ciudades en todas las localidades en todos los pueblos para tirar abajo esta totalitaria esta esclavizante ley de bancarización obligatoria como les decía fui a comprar un paquete de pastillas y la pagué con mi dinero si esto sigue así para el 2020 no va a haber esa posibilidad porque el plan es que en el 2020 ya no haya dinero físico y esto lo ha reconocido el gobierno en los noticieros no en un canal de YouTube esto lo ha reconocido Vergara lo ha reconocido Astori lo ha reconocido el equipo el equipo más importante el equipo económico del gobierno Van Ferreri Ferreri también vamos Van nos están llevando escuchen esto porque la gente no lo sabe y no lo saben porque los medios de comunicación no se lo dicen y saben por qué no se lo dicen los medios de comunicación más grandes no me estoy refiriendo a los medios locales de aquí les estoy hablando de los medios nacionales diarios semanarios cables de televisión los medios más importantes y ricos de medios de comunicación están abrazados a los bancos están abrazados a las entidades financieras de hecho hagan la prueba pongan una publicidad a esta hora préstamos bancos entidades financieras todas entidades financieras y no voy a nombrar a ninguna pero no nos hemos dado cuenta perdón a usted no le llega por teléfono un mensaje que les dice ya está el préstamo aprobado quieren meterte plata porque esa es la forma de esclavitud financiera y el frente amplio que venía supuestamente a limpiar a limpiar todos los horrores de blancos y colorados porque así se nos vendió nunca les creí pero así se vendieron vinieron a profundizar lo que los otros nunca hubieron podido hacer porque esta ley de bancarización obligatoria blancos y colorados no lo hubieran podido hacer nunca como tantas otras cosas como tantas otras cosas que ustedes bien las saben pero esto es esencial porque acá está la plata acá acá está la entrega acá está la entrega de su dinero por eso les digo que es un fraude porque ustedes mañana no van a tener su sueldo con ustedes no van a tener su sueldo con ustedes no van a tener sus ahorros con ustedes no es que porque hay gente que piensa yo a fin de mes o a comienzo de mes voy al cajero saco la plata y la guardo en mi casa bueno se va a acabar eso porque vamos hacia la destrucción del dinero físico van hacia la destrucción del dinero físico ¿por qué? porque el dinero físico es tu libertad el dinero físico es la platita que vos tenés en el bolsillo y haces lo que querés y no le pagás a un intermediario ¿por qué me meten a un intermediario? por dos razones punto uno control total el fascismo crece el totalitarismo crece quieren controlarnos a todos con un clic saber todo lo que hacemos y lo segundo para meternos la mano porque ellos van a disponer de todo tu dinero no solamente eso que no vas a tener más tu dinero contigo sino que además te van a cobrar por ese paquete de pastillas que yo acabo de comprar te van a cobrar por absolutamente todo generalmente son los amigos del poder ¿no? o sus familiares lo que lo hace aún más perverso porque esto es perverso entonces acá hay una entrega una mega entrega de todo el pueblo uruguayo y si no lo entendemos vamos liquidados vamos liquidados somos corderos al matadero y en el 2020 se acaba nuestra libertad se acaba tu dinero contigo y vas a pagarles a ellos por todo lo que hagas pero perdón te están cobrando para ver tu tu saldo para ver tu saldo en el banco que antes era gratis antes les estoy hablando no sé meses atrás era gratis ¿cómo me van a cobrar para darme mi saldo? a ver estamos perdiendo la cabeza bueno este país está dando vuelta completamente no solamente te cobran por mi saldo es decir te cobran por cantidad de movimientos exactamente y si no tenés movimiento tampoco te cobran por inactividad de cuenta te cobran por inactividad de cuenta si no moves tu plata porque si no no me van a cagar la dejo y no la muevo ah no moves tu cuenta te cobro por inactividad porque yo estoy gastando gastos administrativos y también te cobro o sea estamos liquidados liquidados y repito no hay nadie del sistema político defendiéndonos nadie están todos ganando 400 palos por mes tranquilísimos van a tomar whisky a la esquina y a reírse de nosotros nadie nos está defendiendo y hablan puras pavadas y discuten pavadas cuando todo lo importante no lo discute nadie esto no lo discute nadie la estafa de la SAFAP no lo discute nadie el nuevo código del proceso penal que terminó con el poder judicial no lo discute nadie y podría seguir no tenemos un sistema político que no nos está defendiendo está en contra nuestra hay una complicidad absoluta entonces si no hacemos algo nosotros los orientales comunes y de bien los que nos importa hacia donde va este país por nosotros por nuestros hijos por nuestros nietos si no hacemos algo nosotros estamos liquidados pero ya ahora ya les digo el plan es para el 2020 terminar con el dinero físico que se acabe y cobrarte por todo y que tu dinero esté en un banco nunca lo veas no vas a ver el dinero la inseguridad señores la inseguridad está creada a propósito la inseguridad está creada a propósito para que usted tenga miedo porque el miedo es funcional a estos gobiernos es funcional a este poder a este poder político es funcional que tu no saques el dinero a mi me sorprende a veces la inocencia de la gente porque dicen como puede ser que me ponen la inclusión la inclusión financiera como dice el gobierno y tengo que correr de acá para allá para ir a buscar plata es que la idea es que tu nunca agarres la plata entonces ahora te dicen no de noche por las explosiones no va a haber plata en los cajeros a joderse y todo el pueblo es a joderse y a nadie le importa y nosotros vamos perdiendo calidad de vida perdiendo libertad perdiendo derechos hasta cuando hasta cuando ¿cuánto vamos a leer? ¿cuánto el ocupayo va a levantar la mano y decir no, pará, pará pará yo tengo un límite yo tengo un límite porque está mi dignidad porque me está pasando por arriba y quién sos vos para decirme dónde yo tengo que gastar y todavía ganar conmigo yo trabajo con pequeños comerciantes los pequeños comerciantes nos estamos deshaciendo desangrando porque cada vez nos exigen más es tan perverso este sistema que hasta los POS que son de los amigos del poder porque detrás están los mismos apellidos de los POS el POS es el aparatito donde ponés la tarjetita no puede ser tuyo el aparato te lo alquilan hacen plata hasta con el rollito de papel ¿quién está detrás de los rollitos de papel? después les digo quién está detrás de los rollitos de papel es más alguien sabe cuánto cuesta un POS por ejemplo yo si fuera un almacenero de Estados Unidos para dar un ejemplo ese aparatito que al comerciante se lo alquilan mes a mes cuenta entre 40 y 50 dólares ese es el costo que tiene el aparatito 1.500 pesos 1.500 pesos y una apotación a lo que hace referencia Nicolás Nicolás menciona el 2020 no es que a Nicolás Álvarez se le antojó decir 2020 no, no, no la política del Banco Mundial es que para el 2020 a nivel mundial la inclusión financiera esté en su máximo es más en la página del Banco Mundial hay informes que se van haciendo mes a mes el porcentaje y el grado de inclusión que se va logrando a través de cada país ¿por qué sustituyó esto a nivel mundial? no solamente la cara de Uruguay porque se dieron cuenta de que en el mundo hay 2.500 millones de personas denominadas pobres que no tienen acceso a un banco pero esa gente aunque no tenga acceso a un banco tiene dinero porque aunque sea con algo come ¿y cuál fue la cuenta que hicieron? un pobre o dos pobres o una persona de clase de media baja no es un multimillonario pero ¿qué pasa si juntamos cuánta plata juntamos si ponemos a esos 2.500 millones de personas juntas? es mucha plata es mucha plata y que no nos corran con el concho de que nos digan no porque esto es la tendencia mundial no con ese verso no porque en Alemania el 80% de las transacciones que se hacen económicamente son en plata constante y son antes Estados Unidos el país capitalista por excelencia no tiene este adefesio de ley es más en algunos comercios no te aceptan con pagar con tarjeta de crédito no macho acá hay dinero con taxionante en las sentaciones de servicio por ejemplo te cobran 30 centavos más de dólar si vas a pagar con tarjeta de débito o crédito no interesa si pagar con efectivo es otro precio pero no nos vengan no porque el mundo va para ese lado sí sí con el cuento de que el mundo va para ese lado también podríamos estar enfrentados en una guerra por los argentinos discutiendo quién inventó el martes de dulce de leche así que con ese argumento como que no no nos cierra mucho en ningún país del mundo hay bancarización obligatoria eso por favor díganselo a todo el mundo a todas las personas que ustedes conozcan inclusive tenemos videos que viralizamos porque esto no lo dicen en televisión menos en un noticiero en ningún país del mundo existe una ley totalitaria como la nuestra Uruguay está siendo campo de experimentación mundial en esto como en la droga experimentan en este país la gente es dócil es tranquila somos pocos experimentan con nosotros para después poder aplicar esto en otros países así que eso de que el mundo va para allá no, no, no el mundo no va para allá que haya libertad perfecto y nosotros no estamos algo que nosotros decimos siempre no estamos en contra de los bancos nosotros no somos unos radicales no, no nosotros somos igual que ustedes ahora no me cortes mi libertad si yo no quiero estar bancarizado no estoy bancarizado o si uso si uso el banco para tener unos pesos ahorrados perfecto ahora lo que está detrás de esto no es eso lo que está detrás de esto es la esclavitud financiera no es ahorrar plata no es que tengamos la comodidad porque hay gente que no piensa bien ah, tengo la comodidad de la tarjetita no, muchachos acá no estamos hablando de la comodidad de la tarjetita no estamos en contra de la comodidad si alguien quiere ir con la tarjetita el problema es que tú tengas que pasar permanentemente a través de una tarjetita y que tú no tengas dinero y que todo lo tuyo repito esté dentro de un banco y el banco te la dé como quiera en las condiciones que el banco quiera eso es esclavitud financiera y no hay en ningún otro país del mundo por lo tanto yo los invito y toda la comisión nacional contra la bancarización obligatoria venimos a invitarlos a que junten firmas debemos juntar firmas para qué hay dos formas de tirar abajo esta esclavitud banquera una es el referéndum y la otra es el plebiscito ahora se los explico el referéndum sería juntar firmas para derogar la ley pero el espacio que hay es solamente un año es un espacio muy corto de tiempo creo que es un año desde que se promulga la ley tienes un año de plazo para juntar firmas para efectivamente tirar abajo desde que se promulga la ley o sea básicamente de que la ley está firme un año esta es una ley del 2014 así que ya no se puede hacer un referéndum que exigiría menos firmas entonces ahora tenemos que ir por el por el premio grande que es lo más difícil solo nos queda reformar la constitución y ya salieron políticos a decir porque hay muchos políticos que odian la democracia directa no quieren que nosotros nos organicemos no quieren que juntemos firmas ya salieron a criticarnos y gente de renombre que somos una amenaza para la democracia que no está bueno estar toqueteando nada rato la constitución porque si hay algo que no me gusta hago un plebiscito y no no algunos nombres algunos nombres que vos lo tenés más en cuidado creo que Mieres Perónica y Onzo se han manifestado en contra y por qué la toquetean tanto del plebiscito lo que sí sabemos lo que sí sabemos a nivel interno es que en el gobierno hay preocupación por más que no se diga jamás lo van a reconocer obviamente nunca lo van a reconocer pero esta papeleta les preocupa les preocupa que esto empiece a haber conciencia a nivel de la gente y que se junten las firmas y que se vayan plebiscitos esto 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 es lo que nos puede salvar nosotros no usamos armas ni nada esto es lo que nos puede salvar porque ellos nos están entregando esto no es gratis la entrega del pueblo no es gratis no hay nada gratis tu libertad por puntos de índole no hay nada gratis la entrega del pueblo uruguayo no es gratis y nos están entregando entonces si no hacemos algo nosotros del 2020 para adelante marchamos entonces la única que nos queda como les decía es juntar firmas tenemos que juntar 260.000 firmas válidas la corte electoral va a dar firma por firma y la tiene que dar por válida no creemos que la corte electoral vaya a estar de nuestro lado por lo tanto le van a querer encontrar el pelo al huevo por lo tanto las impresiones tienen que ser perfectas hay gente que hace fotocopias y las fotocopias muchas veces salen de mala calidad hojas rayadas hojas manchadas y nosotros recomendamos mejor que no sabemos que sale un poco más caro hacer impresiones pero es la que nos queda porque esas firmas cada firma es oro es la voluntad del pueblo y es un documento entonces lo que les pedimos porque acá no hay un partido político no hay capital no hay nada acá somos iguales que ustedes solamente tratamos de despertar las conciencias de todos y hacerlos saber lo que hay detrás que no se nos dice nadie o por lo menos en los medios de comunicación masivos no se habla de esto esta es la papeleta que hay que firmar hay que poner arriba los nombres abajo los apellidos más abajo serie y número de credencial y la firma como la credencial es la única firma que sirve la firma de la credencial no hay que apurarse no hay que firmar como la cédula esa firma no sirve entonces tenemos que hacer todo correcto para que la corte electoral no nos pueda decir nada inclusive todo dentro de los márgenes con lapicera azul letra clara tenemos que pensar en todo muchachos porque además si ustedes estudian esto está hecho para que no tengamos resultados imagínense que tenemos que juntar 260.000 firmas válidas en un país que la gente no se mueve porque personas como ustedes que vengan a una reunión que les agradecemos muchísimo es muy difícil ustedes son una excepción no son la mayoría la mayoría de la gente está ahora mirando la tele ¿y llamativo que tengo que hacer hoja por hoja? hoja por hoja una firma por persona han estado en varios plebiscitos y se hace una hoja y se llena pero ¿saben lo que pasa? corremos el riesgo de que firma sobre firma nos anulen y tenemos que pensar en todo si la fotocopia no está lo suficientemente clara pueden argumentar ah pero acá se ve medio borroso o sea que la persona que firmó capaz que tuvo dudas de qué decía ahí y no está correctamente informada de qué es el contenido que dice acá o sea que no ocurre la firma tiene que ser igual o lo más parecida posible a la firma que tienen en su credencial actual en la que tiene vigente si no vamos hay fotocopias por ejemplo que sale este título arriba que dice iniciativa de reforma constitucional y la fotocopia por ejemplo sale la mitad no sale sale en blanco y yo le pido a la gente yo sé que es jorobado tener que hacerlo de vuelta pero se le da vuelta y lo mejor es hacer impresiones no fotocopias si lo tienen que fotocopiar que la fotocopia sea de buena calidad pero en pocos lugares salen fotocopias de buena calidad esto es un documento entonces si ustedes van a firmar por su libertad háganlo en un buen papel ¿está? están todos muy cansados así que vamos a ir cerrando un poco las ideas centrales tenemos que juntar 260.000 firmas válidas no llegamos a 50.000 todavía estamos muy lejos ¿qué es lo bueno? tenemos hasta abril del año que viene pero no nos podemos dormir porque si nos dormimos no pasa nada ahora se está creciendo la cantidad de voluntarios en todo el país entonces lo que les pedimos es hablen con sus familias hablen con sus amigos y empiecen a juntar firmas y algún referente aquí en Punta de Valdés o donde sea que se comunique con nosotros y nosotros lo ponemos en la lista de voluntarios hoy tenemos 170 180 voluntarios en todo el país muchos en San José tenemos voluntarios en todo el país que son los que se encargan de su bolsillo hacer impresiones y que la gente vaya a la casa de ellos o al negocio de ellos a firmar los voluntarios son fundamentales ¿se puede hacer sin voluntarios? sí se puede en su casa descargar o en un cibercafé o en la casa de un amigo descargar la papeleta yo les puedo decir la dirección no hay problema nuestra página madre es el nombre que siempre usamos www.noalabancarizacionobligatoria.com el nombre que está siempre estamos en Facebook con ese nombre no a la bancarización obligatoria tenemos canal de YouTube muchos videos informando de esto que ustedes se los pueden mandar a su gente entonces si juntamos 260.000 firmas válidas antes de abril del 19 se habilita la corte electoral nos habilita un plebiscito para ese mismo año para las elecciones de 2019 por lo tanto cuando la gente vaya a votar a presidente si conseguimos las firmas va a estar en la mesa de votación una papelita que tenga este texto el mismo que ustedes firman pero después hay que meterlo dentro del sobre y medio país medio país tiene que poner la papelita dentro del sobre es el 50 más 1 es el 50 más 1 o sea es un trabajo de votantes de los habilitados de los habilitados para votar porque esto para conseguir esto nosotros necesitamos que unir el 10% del padrón electoral de firmas válidas obviamente desde luego nosotros queremos pasar ese número por la duda y acá la A no se ve porque ya sabemos damos por descontado que por razón o por razones naturales esta firma no es válida etcétera entonces queremos pasar para decir tenemos un margen estamos tranquilos luego las elecciones como bien dice Nicolás habiendo llegado ese número tenemos que meter esta papeleta en el sobre y es muy importante porque esta maratón que estamos corriendo tiene dos partes conseguir las firmas para habilitar el plebiscito y luego meter la papeleta y por eso necesitamos voluntarios acomoden lugar todo lo que puedan porque por ahora ningún partido político nos ha se ha comunicado con nosotros y nos ha dicho Judice piden que si ustedes consiguen la firma nosotros ponemos nuestra estructura nuestra gente para habilitar el ensobrado o sea hoy por hoy está el pueblo solo y enfrente tenemos todo el sistema político con una chequera ilimitada para hacer propaganda en contra contra todos los bancos todo el sistema financiero los grandes medios de comunicación imagínense lo que es la lucha lo desigual que es la lucha ahora nosotros somos la inmensa mayoría lo único que tenemos que hacer es despertar conciencia nada más entender lo que es esto y hacérselo entender a toda nuestra gente hoy contamos con una herramienta maravillosa que hace años hace 10 años no teníamos las redes sociales whatsapp es un infierno whatsapp es infernal yo creía que facebook o el canal de youtube era fuerte no no el whatsapp se lo pones en la cara usen whatsapp manden videos yo hago videos hay videos en el facebook hay videos en el canal de youtube utilicen eso o se los mandamos por whatsapp no hay ningún problema graciela tiene mi contacto acá y mucha gente seguramente ustedes tienen contacto conmigo se los mandamos por whatsapp manden el video enséñenme enséñenle a la gente lo que es esto porque solamente nos tenemos a nosotros si despertamos conciencia vamos a conseguir que es difícil dificilísimo dificilísimo ahora la lucha la vamos a dar porque yo por lo menos no quiero ser esclavo de nadie y esto nos va a esclavizar y el poder político tiene mucho miedo que esto se difunda y les digo el poder económico si nadie quiere repetir en el 2002 nos estábamos metiendo el sector de bancos yo quisiera saber qué pasa con una nueva crisis bancaria las crisis son cíclicas cada 15, 20 años hay una crisis bancaria acá en el 80 en el 2002 80 o sea cada 20 años hay una crisis muchachos hay crisis se viene una nueva crisis póngale que cada 20 años sucede ustedes no tienen nada consigo no pueden comprar un kilo de arroz porque van a tener una tarjeta de plástico que no les va a servir para nada los bancos cerrados corralito bancario o sea es terrible hacia donde nos están llevando y esto en algún momento básicamente la economía del gobierno yo se lo presumo así es la calcita porque en ningún medio de canal de televisión prensa escrita diario semanal lo que se les ocurra han leído ustedes que el banco central tiene una pérdida por año de 800 millones de dólares es una cap por año que estamos perdiendo son 800 palos que se van no sé a un agujero negro y pero toda esa plata de un lado pues tiene que salir porque hay compromisos con organismos internacionales hay préstamos hay infinidad de cosas y llega un momento que la vaca se le termina la leche llega un momento que la gente ya no la puede inscribir más ¿qué es lo que le vas a cobrar? el costo de vida el costo de vida que todos sufrimos en Uruguay porque es increíble lo que pagamos por vivir en Uruguay lo que vale la comida es increíble ¿por qué creen que sale todo eso? ¿por qué creen que vivir en Uruguay es tan caro? porque el déficit es enorme quiero decir el poder político ha gastado tanto de más nos ha endeudado tanto solamente el Frente Amplio ha triplicado la deuda pública uruguaya pero yo no quiero meter este tema solamente con el Frente Amplio porque es cierto que el Frente Amplio lo votó pero el resto no ha hecho nada entonces para mí yo los pongo a todos igualitos porque no hay nadie que nos esté defendiendo entonces solamente nos tenemos a nosotros y ahí están se lo viene en la cabeza porque esto es de Caponcieto no se entiende no se entiende nada la corrupción no interesa el partido político sea Pepito o José no interesa partido rosado verde azul amarillo no interesa la corrupción nunca es gratis todo lo que se afanan se malgaja se hacen inversiones pésimas a sabiendas que le va a salir un pésimo todo eso tiene un costo porque la grita que falta en un lado después falta en la escuela falta en una ambulancia falta en un hospital falta en atención médica para los jubilados en seguridad en una educación que mandas a los policías a la escuela o a los policías al liceo y estás con el corazón en la boca de que no sabes si te va a caer el techo o si llueve se empieza a inundar y justo los tomas que están instalados para el desastre por no decir otra palabra y no sabes si te hace la ronda todo tiene un costo la plata que se roba que se afana que se malivierte en un lado siempre hay que sacársela a otro la corrupción jamás es gratis y siempre la termina pagando Juan Pueblo siempre la paga el de abajo porque el de arriba está forrado de guita y no le dan ni siquiera 10.000 vidas para gastar lo que se han afagado al CAP si fuera privado estaría cerrado ANCAP está ya cerrado ANCAP sigue trabajando porque nosotros pusimos mil millones de dólares es una plata mil trescientos es una plata que no nos da la cabeza pero lo estamos pagando lo estamos pagando cuando compramos la comida para cenar lo estamos pagando cuando compramos una casa o pagamos el alquiler cuando compramos un auto o compramos una moto siempre lo estamos pagando la corrupción alguien la paga y la pagamos nosotros la impunidad también la impunidad que está sellada por el nuevo código del proceso penal como les dije más temprano que nadie dice nada o sea perdón hay quien en algún lugar del mundo vio a un ministro de economía preso a un banquero preso siempre zafan siempre zafan por la tarjeta si que vos te atrasas cinco días con la UD o lo que sea o con la DG pero te están buscando pero te mandan perros chedrones lo que sea te ubican pero abajo las piedras igual y no pasa nada por ejemplo hay un conocido empresario del transporte fluvial que le debe 23 palos grandes al BRO tiene garantía por un millón medio de dólares tiene categoría cuatro en el BRO que significa deudor con capacidad de pago comprometida si en cambio tiene una niña de resto que no la tiene un tambero con 20 vacas no lo tiene mi tía que tiene un tambo chiquito con 20 vacas que arrienda en una zona increíble vale millones en una zona increíble millones entonces hay un nivel de corrupción infernal en Uruguay eso de que no hay corrupción en Uruguay es un cuento es un cuento que nos metieron pero por suerte ahora la gente está dándose cuenta que estamos atravesados por la corrupción entonces repito solamente nos tenemos a nosotros quieren hacer alguna pregunta estamos para ustedes vamos yo te quería hacer una decisión en relación a lo que decía que el Partido que me hizo en un momento que no lo respondió nadie era un posentador que era diferente de vuelta o sea no tiene 100% de seguridad que pasa si nada con los partidos políticos no sé si la pueden sacar a todos los que lo van a beneficiar a ellos los que lo van a dejar ellos por qué hay tanta diferencia en los partidos hay algo que es claro mañana se juntan así como se juntaron para votar los rescates se juntan mañana en el Parlamento una gente vamos a tirar esto abajo esto no corre la obligatoriedad de la ley de impulsión financiera no corre el que quiera manejarse con 5, 10, 15, 50 tarjetas de crédito vamos arriba la gente que se quiera manejar con efectivo vamos arriba pero la obligatoriedad se elimina lo hacen mañana si quieren se juntan bueno a favor yo vamos diputados che están de acuerdo con esto si vamos arriba bueno asamblea general promulgase y otra cosa lo bueno esa mañana esto está en el 2014 nadie lo ha hecho no además si alguien tiene un link donde algún líder político diga yo voy a quitar la ley de bancarización obligatoria mándemelo mándemelo a mí porque yo quiero saberlo porque hasta ahora es no que estamos mal no porque la bancarización obligatoria ataca esto ataca el otro pará 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 si vos ganás lo vas a sacar el que habló algo lo mandaron callar no habló más nadie nadie está trabajando nada para juntar firmas los aparatos políticos los partidos políticos tienen aparatos políticos tienen gente rentada que pueden mover lo que quieran gente en todos lados no tendríamos que estar nosotros sacándole tiempo a nuestras familias para tratar de despertar conciencia en todo el país hay gente que está rentada que gana muy bien que tendría que estar haciendo esto dentro de los partidos políticos así que cuando haya alguien genial genial por ahora no hay nada y yo no creo que la vaya a sacar ninguno porque te repito esto es control total y esto es un gran negocio esto es una entrega inmensa del pueblo uruguayo es como las papeleras las papeleras es Uruguay a contaminar exentas de impuestos tú crees que son gratis que es gratis que vienen que lo hacen por el bien que los políticos lo ponen por el bien nuestro no esto es una entrega del país y detrás hay dinero por supuesto que hay dinero dinero para repartir estamos hablando de negocios fabulosos que nosotros no tenemos idea o sea no puede porque ese tipo de negocios no son negocios es un fraude al pueblo uruguayo vienen a jodernos no nos dejan nada nada nos dejan entonces para qué les tenemos que entregar el país por qué tenemos que gastar en un tren y no quiero entrar en ese tema lo que te quieren poner es otro ejemplo de entrega y que las cosas no son gratis hay mucho dinero detrás y hay una gran entrega en nuestro país lo están deshaciendo lo están desfondando este país lo están destrozando la clase política lo está destrozando a mí me encantaría tener una oposición que haya una oposición viva y yo no tengo que cargarme de esto y él tampoco la señora tampoco pero como no vemos que haya ninguna oposición y hablan pavadas y discuten pavadas y los asuntos centrales que todos sabemos cuáles son los asuntos centrales no se habla entonces tenemos por lo menos el derecho a pensar que hay complicidad es paz yo siguiendo más o menos este tema bastante seguido de las larguísimas larguísimas sesiones pagamentarias por ejemplo la gran preocupación no es el tema de la libertad hay una sesión no recuerdo ahora si de 5 o 6 horas que la palabra constitución se menciona creo que 6 o 7 veces y la palabra banco es más de 60 ha habido encendidísimas prácticamente al borde de líquido es decir gente déle una pastilla a este hombre porque se nos va con ataque de presión de cómo podía ser que los bancos vieran este servicio y gratis es decir la frase era mucho más larga que se la resumo oh papá no puede ser que los bancos se metan en este negocio y no lleven y la de ellos no está gratis no puede ser los políticos defendiendo al banco es decir giras en torno a eso y nadie dice salvo algún diputado o algún funcionador del interior dice bueno está complicado en el río negro está complicado acá bueno a la FLUF le pidió dos cajeros más para venderlo y le dijeron no que la gente se maneje con lo que hay y le dicen que no es decir también está ese divorcio de que piensan que acá hay dos países yo al menos yo yo que soy del interior lo veo así por un lado está Montevideo y por otro lado está el interior del país las lechugas nacen dentro de la del supermercado por generaciones constantes de noche cuando cierra el supermercado las heladeras están vacinas prácticamente cuando van encargados el otro día se enteraban mirá mirá está lleno de lechugas acá mirá la leche está ahí naranja también las naranjas no había nada ahora no está ahí no tienen ni idea la gran mayoría de la clase política pasando el puente del carrancón no sabe preguntarle bueno maestro cómo se va tranquila a paso tambores cómo se va no tienen ni idea pero detrás detrás no hay interés de que usted se haga del dinero genuino o sea detrás lo que hay no hay interés que usted se haga del dinero o sea en realidad no le quieren poner el cajero ni siquiera en el centro lo que pasa que en el centro de Montevideo no se pueden hacer tanto los locos o ahí tiene más problema pero vamos hacia la destrucción del dinero físico entonces ellos no quieren poner cajero en ningún lado quiere complicársela o que hayan billetes por ejemplo solamente del dinero de dos mil porque se va a ir poniendo cada vez cosas más molestas para que usted realmente sea insoportable sacar plata solamente billetes de dos mil y a usted le queda cuatrocientos pesos en la cuenta y jódase pero yo pensé eso para comprar una garrafa jódase no les importa nada porque no les importa no les importamos nosotros ¿alguna otra pregunta? adelante yo creo que yo lo veo a ustedes disertando sobre el tema y creo que a ver si están de acuerdo o no creo que en Uruguay estamos en un casicón sin salida porque dentro de dos años cuando vengan las próximas elecciones estamos diciendo que dos partidos políticos o sea la clase política ni el pueblo que así estamos no hay clase política por lo que se ve y lo que se no es entonces digo estamos haciendo cesarías es preocupante la situación del Uruguayo porque alguien que vengan las elecciones a ver va a aparecer un partido nuevo gente nueva ¿qué es lo que tendrán ustedes qué opinan de eso? ¿qué es lo que va a pasar? porque a dos semanas ahora yo le voy a hablar pero me salgo del tema de la matemisión obligatoria acá le voy a hablar como persona común estamos en un bar estamos charlando yo soy un hombre creyente yo siempre tengo esperanza yo siempre tengo esperanza yo siempre veo la luz allá lejos puede estar lejos pero siempre veo la luz y yo siempre creo que hay gente hay gente de bien y hay gente buena y hay gente que no se corrompe ¿en la política? no hay gente no tanto no tanto no tanto yo este tema que usted me plantea es mi desvelo yo lo pienso todos los días cuando duerme cuando estoy despierto ¿vos sos comunicador y a ver tu punto de vista? yo le voy a dar mi punto de vista como le digo esto lo hablo por mí no formo parte de la agrupación yo creo en la política y creo que la única forma es la política porque hay forma o venimos o van vienen las votas militares o vamos con los demócratas yo soy demócrata entonces yo creo en la política no creo en esta política y le digo más si alguno me sigue y ve los videos que yo hago he dicho varias veces que inclusive yo ya no creo en el sistema de partidos políticos porque creo que los partidos y algo sé los partidos están atravesados por la corrupción y son manejados por más que en los partidos puede haber gente de bien no progresan porque son manejados por unos pocos que son los que reciben la plata que son los que los tránsfugas los que están en todas las movidas que son los que terminan diciendo esto sale y esto no sale UPM sale la papelera sale la bancarización sale el nuevo código del proceso penal sale etcétera y esos partidos como les digo los partidos están manejados por muy pocas personas pero muy pocas personas muy pocas personas y esas personas tienen una concentración de poder total ¿qué hace un pobre diputado que no lo conoce nadie salvo alguno de su localidad y está ganando 400 palos por mes? ¿qué tengo que levantar acá? ¿qué tengo que levantar acá? ¿está? bajo ese sistema hoy por hoy yo creo que hay que acabarlo las listas sábanas las listas sábanas ¿cómo les digo? volvemos a lo mismo los de arriba te dicen vas vos vas vos me cae bien vas vos que sos mi prima a mi amigo yo sé que vos vas a seguirme y vas a hacer lo que yo te diga gente dócil todos los partidos quieren gente dócil entonces yo creo que el sistema el sistema de partidos hay que cambiarlo este país hay que barajar y dar de vuelta ¿no? este país está en ruinas estamos completamente endeudados a ver para que nos entendamos Jorge Valle dejó el país después de una crisis machaza que todos los que la sufrimos sabemos que la tenemos acá adentro Jorge Valle dejó el país con una deuda pública de 13.000 incluido intereses 18 17 vamos a remodelar 18 18 mil millones de dólares hoy estamos en 60 y contando en 60 nunca habíamos tenido una deuda de 18 con Jorge Valle se fue todo el demonio como lo sabemos y llegamos a los 18 el frente amplio la llevó a 60 ahí están los autos nuevos ahí está lo que dicen lo que dicen no la gente que aplaude a todo lo que hace el gobierno no pero miren la gente yéndose para afuera miren estamos bárbaros este país está bárbaro que hay gente que realmente vive en otra realidad hay gente que vive en otra realidad con los dineros públicos hay muchos empresarios abrazados 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 a los gobernantes que han hecho millones empresarios que han hecho millones abrazados a los gobernantes abrazados al poder político de todo el país y después están los públicos que ganan muy bien gente nueva estamos hablando de miles y miles entonces hay gente que está bárbaro en Uruguay pero sabemos la mayoría sabemos lo que estamos sufriendo y lo difícil que está todo y tratando de rebuscarnos para conseguir el peso y todavía nos vienen a meter esta esclavitud así que a tu pregunta es yo voy por una transformación de la política por gente nueva por nuevas ideas yo reformaría a todos sacaría a todos los políticos que hay hoy todos todos y a muchos paredón paredón por vendepatria paredón por vendepatria hay que sacarlos a todos y hay que traer gente nueva y honesta y ojo y hay que mejorar la justicia porque justicia que pegue para abajo piden muchos pero hay que pegar para arriba hay que llegar al político hay que llegar al poder en algunos países hay justicia o por lo menos hay mucha más justicia que para robar es muy difícil acá no acá es todo muy laxo y además tenemos los mismos apellidos hace 30 50 80 y 100 años en la política los mismos apellidos eso lleva inexorablemente a la corrupción la publicidad oficial por supuesto se van a destinar creo que este año creo que una cosa así como 123 millones de dólares la publicidad oficial por la que compran a los grandes medios de publicación hay diarios no voy a decir cuál que cerrarían sin la plata oficial cerrarían sin esos 10 millones de dólares anuales hoy en día con esto esos diarios grandes esos diarios grandes que ustedes saben cerrarían sin la plata oficial y eso es condicionamiento también para que mucha gente no sepa de esto nos ha pasado de lograr allá a las cansadas remando viento a favor Nicolás que es grandote levanta una camioneta con una mano empujando empujando a conseguir una entrevista 12 horas antes de tener esa entrevista lo llaman no, mirá se canceló porque no sé parece que los chinos estaban por invadir Japón no sé pasó algo se le murió el perro al productor no sabemos y queda pureza y los medios de comunicación continuamente están dando para adelante a la bancarización obligatoria inclusive hay artistas figuras comunicadores véanlo referentes por supuesto por mango ¿no? por guita aplaudiendo la bancarización obligatoria o sea es tan tremendo por eso les digo estamos solos estamos solos nada debemos esperar sino de nosotros de nosotros mismos y nosotros somos la mayoría porque somos el pueblo ¿te puedo comentar algo? sí querido yo trabajo y no de que cambie pero traslados a cerveza no de un cambie no de un cambie 90 millones de dólares al año tienen subsidio los tamberos están pidiendo dos pesos y porque tienen una cambie 4x4 Montevideo casi le prende fuego pero a ver eso también parte de un preconcepto que se tiene por ejemplo a mí te sirve obviamente a mí obviamente que te sirve hace unos meses escuchá a Richard dice no porque le vamos a dar con la fábrica le vamos a dar a la escuela está bien que le den pero se lo estamos dando nosotros no se lo está dando vos ni la fábrica se lo están dando de los 90 palos que suicidamos todos exactamente suicidamos todo el interior el boleto de Montevideo hace unos meses hace unos meses 10 palos por año a la PACA por un control de NACA de la Intendencia de Montevideo que no lo hace porque no lo hace porque no ya caduco y saca 10 palos por 10 y ahora le va a sacar a la Intendencia el Estado o sea nosotros le vamos a sacar la misma Intendencia hace unos meses atrás el Ministro Rossi dijo que el 51% de la Junta Nacional estaba en un excelente Estado ahora yo pregunto ¿qué le andan en el impuesto? te llega te llega el invierno tenés que sacar tenés que ir hasta la ciudad hasta la veterinaria tenés que cargar unas bolsas de ración porque te falló la pastura las heladas o lo que sea y tenés que traerte 3 o 4 bolsas de ración tenés que hacerte 20 kilómetros en un camino con el barro hasta acá ¿en qué lo vas a hacer? cada cual compra el vehículo que puede nadie le está gestionando eso pero ¿en qué me voy a llevar yo 3 bolsas de ración o 4 o la cubierta del tractor a la humería por unos caminos intransitables en invierno? en una camionetita que si le llegas a poner 4 fundas de esta se te desarma no necesariamente tienes que tener un vehículo que tenga la manera de sacar una camioneta de esa no vale fortuna no tengo que cualquiera la pierda más o menos trabaja honradamente medianamente la sacas trátate porque es una herramienta no es un acá en la ciudad no tiene sentido andar en una 4x4 por una avenida yo no digo que esté mal pero no le critiques a un tipo que tiene que sacar a un familiar enfermo o se desmarchó el generador y no tiene el equipo refrigerante para las heladeras para lo que sea es una herramienta eso parte también de un preconcepto nada así yo lo he vivido en carne propia y me he aburrido de explicarle a muchos puntevidianos ah por el canal que está lleno de guita viste andan en la calle 4x4 viste están todos podridos de guita no no mi tía después de tiene 65 años y su esposo tiene 83 y sigue laburando en el campo después de 20 y pico de años lograron llegar a una Nissan del 93 y me venís a decir que es un oligarca bueno la tenían parada la campanita porque se les había roto el tanque de combustible y no podían pero a ver no seamos inocentes hay una lucha política o sea hay una lucha política el gobierno va a querer dejar mal al interior dejar además la izquierda vernácula yo no estoy en contra de la izquierda yo estoy en contra de la izquierda uruguaya la izquierda uruguaya se ha pasado la vida enfrentando uruguayos contra uruguayos o sea han llegado al gobierno y han obtenido poder enfrentando unos con otros pero a los suyos bien que les llenan el consejo pero después critican al que hace plata y ¿cuál es el problema? lo que les dije al comienzo la limitación de la libertad ellos quieren limitar la libertad ellos sí la pueden hacer pero les molesta que vos la hagas entonces es toda una hipocresía es toda una mentira tan grande que no da ni para hablar yo la verdad yo ni entro en esas discusiones porque si el tipo hace plata y se compra una camioneta bien por él pero no sé que hay alguno esa es la idea de Mujica ¿viste? tirar todo para abajo el que tiene ¡ah no! tenemos que vivir todos ¡eh! como él en su forma el pobrerismo la idea del pobrerismo claro ¿por qué? si vos querés vivir así como vivís bien por vos porque yo disfruto la libertad y bien por vos te felicito pero yo vivo como yo quiero pero ellos no lo entienden porque en el fondo no les gusta la libertad acá hay mucha izquierda uruguaya en serio se los estoy diciendo y es terrible hay mucha izquierda uruguaya marxista que odia la libertad que es totalitaria que quieren que el Estado controle todo y que vos tengas una vida de acuerdo a lo que ellos te digan y enfrenta uruguayos con uruguayos y eso no lo podemos permitir por eso hay una batalla cultural que hay que dar una batalla cultural que hay que dar cada vez que vayamos al almacén a comprar no permitir que destruyan nuestra cultura nuestros valores nuestra familia hay valores que tenemos que proteger porque esta gente viene por todo no viene solamente por la plata viene también por una destrucción de la cultura quieren tanto a los pobres que los multiplican alguna otra pregunta no quiero decir la problemática de la parte normativa que tú decías que para el doctor es una herramienta paradójicamente para el oficialismo o sea que lo que también es una herramienta ¿sabes por qué? para poner la ciudad a total contra el campo claro está pasando como herramienta claro sí adelante fue mencionando el tema de los pocos el famoso paratito corregirme si me equivoco por lo que tengo entendido hay solamente dos empresas de un lugar que tienen la exclusividad de alquilar ese paratito y por casualidad una de las contadas de los ciudadanos él dice que no dice que no sacaron un desmentido que hubo vinculación a esa empresa en algún momento pero en fin a ver acá nadie nació ayer y todos sabemos lo que es un testaferro y al día de hoy ya creo que son entre nueve no recuerdo son nueve o doce ya las empresas que están si bien es cierto que la empresa que tiene esa referencia y otra empresa baja que es Caltech tienen la mayoría del mercado ahora si tan mal negocio es y todas esas cosas hay una lista grande de gente que quiere entrar y hacer su negocio que está bien es respetable bárbaro bienvenido sea pero la gente si yo quiero manejarme con un millón de tarjetas de crédito es asunto mío si acá Nicolás o la señora que está en el teléfono se quiere manejar solo con dinero en efectivo que sea su derecho ir a donde se le cante a la hora que se le cante y si le quiere pagar con plata con monedas que tenga ese derecho pero no que te impongan que te digan usted puede solamente con tarjeta porque eso es el comienzo ellos tantean se tantean a nivel del gobierno bueno estamos yendo para este lado bueno vamos a correr aquí vamos a correr otro lado porque ahora es esto mañana es alguna modificación de la propiedad privada mañana pasado mañana es otra cosa digo esto es el principio de algo más grande ellos ven a ver hasta donde pueden llegar usted habló de dos empresas una por ahí y la otra es del amigo del poder la familia amiga del poder son los mismos son los mismos se reparten entre los mismos la plata al pueblo se reparten al pueblo pero es la misma gente ¿alguna otra pregunta? bien sí está perfecto ahora después nosotros les decimos dirección teléfono nuestro les vamos a dar todos los datos los mandan por correo eso es secundario la verdad que eso es secundario mejor es que juntar firmas sí lo que normalmente se hace es que se manda por correo por correo o por una agencia por un bondi que lo lleve a tres cruces vamos a ver los voy a buscar o alguno de nosotros los va a buscar o contactan si hay un voluntario en su zona ah siempre los roles y los voluntarios son clave les digo más sí si te dicen cuánto hay yo voy a buscar claro ahí va el rol de los voluntarios en cada localidad es clave porque son los voluntarios los que ayudan a veces el voluntario le dice a algún empresario o algún comerciante hacen una vaquita y juntan dinero e imprimen hay que ayudarse entre todos estamos todos con problemas hay que ayudarse entre todos para imprimir papeletas y los voluntarios las van juntando las van juntando y cuando consideran que ya llegaron a un techo las mandan tenemos hasta abril del 19 hay que cuidar las papeletas si ustedes dicen yo vivo en una casa chica y la verdad tengo miedo que mi niño o la humedad las agarre mándenlas mándenlas porque nosotros tenemos espacios además las estamos acumulando en diferentes lugares las cuidamos nosotros nos vamos a encargar normalmente se manda por único por agencia a Tres Cruces no hay problema yo quería ofrecer al que está interesado yo tengo un local que si el que está interesado llevando las domininas se escuchó de repente si me la luna también se puede poder juntar hasta ahí y cuando quita un número de dominados vemos como a tu pese claro si si ahora después si si no hay problema ahora después nos pasamos los teléfonos entramos en contacto el rol de los voluntarios es que sin los voluntarios no llegamos porque es muy simple yo en mi inmensa inocencia esperaba que la gente la descargara la imprimiera la firmara y la mandara por correo o sea si esto fuera Noruega pero en Uruguay no pasa eso entonces si no hay nadie que le facilite la papeleta a la gente no sale ustedes se quejan a veces del interior no saben en Monterrey es mucho peor mucho peor me queda 3-4 no me queda la cerca no me puedes traer una es terrible es tremendo no me da bueno de que ustedes sacaron una máquina de Facebook hace poco con las direcciones la localidad y todo la gente también actualizada siempre siempre cuando empezaste en el monte de video un día no hay un monte de video trajimos papeles entonces ahora después buscamos la máquina sé quién en mi zona está eso lo tenemos día a día actualizado ustedes entran al Facebook no a la bancarización obligatoria creo que la mayoría tiene el Facebook no a la bancarización obligatoria la primera publicación es los 170 voluntarios que hay en el país la repito en San José hay muchos en Ciudad del Plata es sorprendente solo en Ciudad del Plata deben haber 5 deben haber 5 así que siempre precisamos más necesitamos un piso de 300 voluntarios porque los voluntarios van a ser los que den vuelta a esto los que consigan esto porque nosotros no somos superman nosotros podemos hablar hablar pero si no hay nadie que le facilite la papeleta a la gente a pocas cuadras no sale ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿sí? una pregunta así que me querés explicar que el dólar se va a disparar no, no pero yo no voy a hablar del dólar no, no, no yo no voy a hablar del dólar lo que estoy diciendo es que nosotros vamos a perder la propiedad de nuestro dinero nuestro dinero va a estar en los bancos usted no va a tener billetes no va a tener monedas lo único que va a tener es una tarjeta de plástico todo lo suyo va a estar dentro del banco y el banco está ganando desde el primer día con su plata porque los bancos hacen movimientos financieros ese día no sé si a usted les ha pasado ah, se les acredita no, demora unos días para que se les acredite el banco está haciendo plata desde el primer día con tu plata porque ellos lo mueven de tal forma saben asado no están en la nuestra va por otro lado negocios fabulosos que mueven dinero y en 24 horas hicieron plata el banco está ganando desde el primer día con tu dinero y aparte van a ganar con todo lo que hagas con el dinero con cada cosa que compres es un tercero en el medio que va a ganar siempre contigo tercero que tú no lo pediste pero Mujica creyó que era bueno y ahí lo tenemos ¿algo más? esta es la primer charla que nos invita pero ya me llamaron porque tiene que me parece que esto es el arranque este te digo la verdad esto es por amor a la patria o sea nosotros le sacamos tiempo a nuestras familias yo dejé un cumpleaños de mi niño mi esposa para venir para acá ellos dejaron a su familia ella tuvo que venir con el hijo es así esto es un esfuerzo inmenso cada uno tiene su trabajo su vida las comunicaciones diarias de cada uno y bueno cuando llegamos hoy nos podemos qué es lo que tenemos para hacer qué tenemos para publicar qué video tenemos para hacer seguir el hilo de la interna de lo que no sale de la televisión de lo que se habla en el parlamento estar viendo a ver si se habló o no si nosotros sabemos las cosas vergonzosas que se hablan en el parlamento sabemos cómo ninguno nos defiende al contrario a nosotros nos critican por estar por eso que somos antisistema que queremos eliminar las tarjetas no pasa por ahí porque eso es algo que está en la vida y punto es algo más de la vida económica de cada día nosotras no somos ni antisistema ni queremos derrocar a nadie solo queremos defender un derecho constitucional que dice tenemos derecho a libertar la propiedad y hacerlo lo que se nos canta con nuestro dinero si quiero manejarme con efectivo si quiero tener una 10, 15, 20, 30, 50 tarjetas bárbaro fenómeno pero que cada persona tenga el derecho de elegir si quiere tener esa plata con tan resonante la quiere tener el banco por las razones que sea no es ni mejor ni peor no es ni mal un guayo ni bueno un guayo por querer manejarse con la tarjeta con un banco lo que sea pero tampoco estigmatizar y llevarte por delante y decir no, mirá a partir de ahora todo el mundo para adentro no lo que mencionábamos antes qué pasa bien cayó la bolsa de no sé quién las cacatúas verdes del norte de África no tienen los derechos laborales de no sé qué eso impactó la bolsa de Tokio y mágicamente acá tenemos una crisis que nos deja traste para arriba qué hacemos en el mientras tanto con qué comemos con qué pagamos la luz con qué pagamos el alquiler con qué vamos a la super y compramos la comida qué hacemos en el mientras tanto nos sentamos a esperar a que hoy la reunión de emergencias no hubo quórum porque faltó el diputado sí, bárbaro el fenómeno faltó el diputado no hubo quórum y la solución mirá dónde está dónde está que los cajeros no tienen plata dónde está que el cajero está cerrado dónde está el grog que cerró la perversidad es múltiple la perversidad es tan grande que están desguasando el Banco República el Banco País lo están desguasando están favoreciendo a su vez a la banca privada a la banca internacional esto por donde lo miren es una entrega total es más la autorización de préstamos que hace el Banco República y la parte interna que se maneja tanto de informática como la cartera de clientes no la hacen los contadores del banco hay empresas privadas que por casualidad también tienen sus vínculos familiares o de negocios o de gobierno donde va y solicita un préstamo no lo analiza el empleado del banco que dice bueno a ver hola a ver Martín a ver cuánto a ver no, no, no eso es analizado por una empresa privada estudios privados estudios privados empresas de contabilidad privada ellos dicen que no es la información no sale del banco es decir pero hay empresas que trabajan para el Banco República remotamente a ver internet esto no lo decimos nosotros esto está reconocido esto lo ha dicho Lorena Lavecchia la principal representante de la Evo de la Banco Oficial Lorena Lavecchia nosotros la tenemos en nuestros canales de Youtube de vuelta de Facebook lo dice ella en primer plano y es más dice lo mismo que menciona Nicolás desde el día uno esa lista entra y esa masa de información con la que cuentan esas empresas privadas luego la venden la venden a un tercero Pepito Crédito bueno teniendo un paquete de clientes bueno 15.000 clientes que tienen un poder adquisitivo de un sueldo de entre 10 y 20.000 pesos bárbaro notable después 20 a 30.000 pesos notable fenómeno bueno que le puedo ofrecer a esta gente a este le ofrezco un préstamo de 30.000 pesos a aquel le ofrezco un préstamo de 40.000 pesos 50-60 es decir no hay garantías de nada Luis y todo es por plata exactamente todo es por plata acá no hay ideología no hay una idea superadora acá es todo por guita todo es por guita y nos están arruinando entregando a nosotros ¿alguna pregunta más? tenemos papeletas si quieren firmar ahora tenemos papeletas si quieren llevarse para recuerden que la firma tiene que ser como la credencial si no no sirve con lapicera azul con lapicera azul letra clara ¿tá? o sea todo muy prolijo gracias